En San Andresito del Sur, aprovecha nuestra oferta comercial con más de 450 locales a tu disposición. Tres plazoletas de comidas, ascensores, gradas eléctricas, seguridad, aire acondicionado y cómodos parqueaderos gratuitos. Contamos con locales comerciales y de servicios en nuestras dos etapas, con variedad de productos y excelentes precios, con una atención inigualable. Asesoría constante, con una gran oferta comercial más cerca de ti. Visítanos, Carrera 80 con Paso Ancho. Te esperamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Centro Comercial San Andresito del Sur, tan cercano como tú. Centro Comercial San Andresito del Sur.